No te muevas, enseguida regresamos a Cablam, aquí en Nickelodeon. Los cereales Nesquik de Nestlé. Nuestro mejor golpe. Aquí están. Cereal Nesquik y la leche. El torbellino de chocolate Nesquik. Su sabor me atrapó. Forma el remolino de chocolate con tu cereal Nesquik de Nestlé. Son horribles. Son escalofriantes. Son monstruosamente adorables. Son monstruos de verdad y vienen a ponerte los pelos de punta. No tienen buenos modales. Pero saben ser amigos. ¡Ay, monstruos! Hoy, aquí en Nick, en Nickelodeon. Es el año 2000. Un nuevo Kid Choice. Una nueva oportunidad de ganar. Y tú tienes el poder. Son los premios Kid Choice 2000 de Nickelodeon. Usa tu poder y vota por tu estrella favorita. Elige entre Britney Spears. Backstreet Boys. Melissa Joan Hart. Ricky Martin. Y Shakira. Envía una carta con tu nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sistema de cable y tu estrella favorita a Nickelodeon. Kid Choice. Castilla de correo 4548. Correo central 10000 Buenos Aires, Argentina. Entre todos los votos, un afortunado ganador viajará a Hollywood. Y asistirá a los premios Kid Choice. Además, regalaremos 25 cámaras Polaroid y 500 camisetas. Para usar tu voz y poder ganar también, haz clic en mundonic.com. ¡Siente tu poder! Son los premios Kid Choice 2000. Presentados por... ¡Nickelodeon! ¡Hola, Roy! El único canal que te da el poder. ¡Nickelodeon! Ahora regresamos con más cablaminación. Aquí en Nickelodeon. ¿Qué te gustaría hacer este fin de semana para cenar? ¿Qué tal las alfetosas italianas? ¿Pancas de rana? ¿Qué rai guacamole? Nickelodeon te trae un plato como los que hacía abuelita. ¡A nuez a la vez! ¡Vamos la comida francesa! Con deliciosas porciones de lefemes a la oscuridad. Dispustados, renegados y ahora también con el primo Skitter. ¡Oh, vamos! ¡Denle una oportunidad! Tan delicioso que siempre querrás más. ¡Tan Wichanani! Fin de semana solo en Nickelodeon. ¡Pásame a mí! ¡Anda, ve, déjeme entrar! ¿Sabes que eres a mi papá? ¡Soy amigo de Mario, la princesa! ¡Y vamos a la escuela juntos! No puedes entrar ni menos de curvasa. ¡Ahora llegó Mario Party 2! Diversión para todas las edades con 5 nuevos tableros llenos de aventuras y 64 minijuegos. Definitivamente vas a querer entrar a la fiesta más alocada de la ciudad. ¡Pizza! ¡El! ¡Oba! ¡Cuidado! ¡Charlie Brown y su pastilla están por aterrizar en Nickelodeon! ¡Finalmente lo logramos! ¡Estás en Nickelodeon, Charlie Brown! ¡Hoy en Nickelodeon! Ahora regresamos a Cablaon con Henry June, aquí en Nickelodeon. Hermana, hermana, continúa tras esta pausa. Garra, fuerza, empuje, entusiasmo, poseer gran fuerza de atracción. ¡Bien! ¡Si tienes garra, no te pierdas gas! ¡Gas! ¡Más octanaje para tu adrenalina! ¡Mañana, a las 5 de la tarde, solo aquí en Nickelodeon! ¡Aló! 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 ¡Hola! ¿Quién habla? Nick está aquí. ¿Quién? Nick está acá. En México. En Ecuador. Aquí en Argentina. En Venezuela. En Perú. Nick está aquí. ¿Qué pasa? Nickelodeon se conecta. Así que en Inconéctate. ¡Chévere! Sí, Inconéctate. En Venezuela. En Argentina. En Perú. En México. Te conecta en Ecuador. ¡Una selección para nosotros! ¡Para chicos! ¡Para niños! Sí, Nickelodeon te conecta a tu mundo. ¿En serio? ¿Qué pasa? Sí, Nickelodeon te conecta a tu mundo. ¡Tu mundo! Aló, usted se ha conectado con Nickelodeon. ¡Linite conecta a tu mundo! Y ahora tú te puedes conectar con... ¡MundoNIC.com! Es lo nuevo en Nickelodeon. ¡Es muy fácil descubrirás! ¡MundoNIC.com! Sus dibujos nos verás. Muchos juegos encontrarás. Tus programas y mucho más. ¡Ni que venido! ¡Ahí está! ¡Ni que allí! ¡Ni que allá! ¡MundoNIC.com! ¿Te recuerde la conciencia si has copiado las tareas del colegio? ¿Y te rompe la cabeza que la prueba salga bien? Deben existir cosas más interesantes. ¿Que la guerra de independencia? ¿O clase de matemáticas? ¡Sí hay! ¡Despistados en Nickelodeon! ¡Donde lo principal es pasarlo bien! ¡Cada uno a su gusto o todos juntos! ¡Sí! 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 ¡No te quedes pensando! ¡Conéctate a... ¡Despistados! ¡Vamos parte de tu sándwich a la LIC fines de semana! ¡Aquí en Nickelodeon! Y ahora vuelve hermano, hermano. ¡Monstruos caseros! ¡Romos rastreros! ¡Se van trencarlitos! ¡Agarra el vagón! ¡Rugas! ¡Rugas! ¡Siempre buscando líos! ¡Rugas! ¡Rugas! ¿En qué nuevo se han metido? ¡Rugas! ¡Rugas! ¡Un bebé! ¡Tiene que hacer lo que un bebé! ¡Rugas! ¡Rugas! ¡Tommy volando! ¡Firulais jugando! ¡Angeli que intercesta! ¡Y tomo la vuelta! ¡Rugas! ¡Rugas! ¡A dónde creen que van? ¡Rugas! 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 ¿En qué aventura están? ¡Rugas! ¡Rugas! ¡Humano con el tronco que te va a encontrar! ¡Ja! ¡Ain! ¡Los adultos viven en otro mundo! ¡No saben lo que ocurre cuando no los ven! ¡Tommy del River! ¡Carlito perdido! ¡Ain! Delicadrita desde la pija para arriba Pañales traviesos se pasean de noche Papá se impacienta ¡Ey! ¡Ina pa' con la luz! Lugas, rugas, siempre buscando líos ¿En qué rebos se han metido? Un bebé tiene que hacer lo que un bebé Un bebé tiene que hacer lo que un bebé ¡Ey! ¡Tiene que hacer! Clarisa continúa después de esta pausa Clarisa lo explica todo Fue filmada en los estudios Nickelodeon de Estudios Universal en Orlando, Florida A continuación en Nickelodeon Otro episodio de ¿Le temes a la oscuridad? Seguido por Martín Toon ¡Quédate con vosotros! Arantera ilosca Arantera ilosca ¡Pack! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!